Al mes de ahí se murió, su señora, para de aquí, y me dio una 357 mángula, vendí 5 mil pesos a toda madre, y al mes de ahí me trajeron los papeles, y dije, hay que pensar un poquito. Entonces el pinche dinero, no se dejen enjuagar por él. Cristo era el más libre del mundo, estaba crucificado y feliz. Y, pinche Judas, ¿por qué? ¿Por qué se pechó a perder Judas por el pinche dinero? Treinta monedas de plata es lo que cuesta un pinche caballo, un burro, y al último Irene hasta las aventó. Porque al final de cuentas, si se hubiera colgado del pescuezo de Cristo, Dios le perdona, pero el pendejo se corrió a mi narco. Así es que el pinche dinero vaya a la chingada, el dinero, nosotros, el dinero es para nosotros, para utilizarlo, para bien utilizarlo. Y con dinero y sin dinero, pues decía José Alfredo Jiménez, a ver, ¿cómo se explican que yo junto mil pesos y gasto 14 mil? Ahí están los trabajadores, desde hace 15 años. Y gasto más en medicinas y en operaciones, todo bueno. Pero la fe. Hay padres que no tienen fe, hay huispos que no tienen fe. Ustedes, ¿qué pinche saben nada teniendo cargón? Ni a mis abanos. Les hace 100 pulos porque no tienen que atargar más. Y venga, no, es el güey que le da por el mano. Entonces, no le tengan miedo a la pobreza. Miren, ¿por qué creen que aquí no hay ni un enfermo de coronavirus? Aquí comemos leche de vaca, huevos rancheros, pollos en cremuterol, deserros en cremuterol. La gente surda. La gente trabaja, anda entre el pinche lodo, no la pelan todas las enfermedades. Pero ustedes están en la pinche oficina, fume, fume, aire. No hay vices, que no sea pendejo. De cada cigarro hay un pendejo y no me rajo. Dijo uno, señores de aquí de Alcohólicos, ahí nos vemos, ya me voy a despedir porque ya van a vender chelas otra vez. Están todos y roces pa' la chingada y luego quieren que los curen. Me llegó un mijillo de 92 años que lo curara. Pues, ¿qué tiene, señor? Es que ya no se me para y quiere una vieja pinche viejo cabrón, cómprese a su caja de muerte y ponga en la cabeza. Le traen mijillas en sillas de ruedas de ochenta y cien que las haga bailar. Por decir, tú subirlas como un pinche gallo arriba de un comal pa' que se baile. No, hijo, la vida se nos va. Si es que van dos temas, la muerte, no la pelan a la pinche muerte. Nadie va a desaparecer. Eso sí, no sé si pa' el infierno o pa' el cielo. Pa' el infierno se van a ir las celosas. No necesitan morirse una pinche vieja celosa. Chingue, chingue, que a dónde vas y que por qué te vistes y te vienes temprano. Es el pinche infierno. ¿Para qué quieres el infierno si ya está aquí? Los pinche ratas, ¿cuándo regresan las camionetas? El dinero, ¿cuándo? Yo perdón a una persona, pero sí regresa la camioneta. A mí nunca me han regresado a mí, ¿no? Tienes horas a cruzar a los pinches borrachos. Andan en la pinche moto, se dan en la madre, déjanos eso en la carretera. Quedas y arrepiento. Yo no puedo aventar de esa torre y antes de caerme arrepiento, señor, perdóname. No puedo caer del pinche caballo. Y antes de que mi cabeza da con una piedra, señor, pero un pinche borracho. Un pinche viejo. Dices que ratas. Los que odian, tienen su corazón lleno de odio. Que de la suegra, que de mi mamá, porque me regaló cuando yo tenía dos años. Que el padre culano, porque se cogió a mi vieja, bueno. Ya perdónale, hijo, pues ya qué. Me casé con esta pinche vieja. Estoy arrepentido. Y lo último que quiero hablar es de la palabra de Dios. ¿Cómo vamos a solucionar la violencia? A ver, aquí están los, en Guadalajara hay unos bañales. Una chamaca de secundaria se va a bañarse y ve que su papá sale del hotel con otra pinche vieja beso y beso. ¿No le ven la madre? Si ves que todos los pinches días, madre, el papá, la mamá, ¿no se va a hacer violento? Los pinches del pan, se ponían de acuerdo allá en Navajo, California. A las 8 de la noche, apagaban y prendían todos los ojos. Para chingar su madre, todos los transformadores, oigan. Hay muchas formas de hacer violencia. Mira, tu vieja te hace pendejo, salió con volante y tal. Y no es cierto, y lo matan. Hay muchas formas de violencia. Se necesitan, miren, se necesitan huevos para tener dominio y no enojarse. Yo soy bien enojado. Pelionero hasta la madre. Le digo el doctor, baja 17 kilos. Bajé 17 kilos. Se necesitan huevos para no comer. Pero con una pinche panzota que tienen. Ay, yo quiero rebajar, sí, cabrón. Ay, trae. Y la vieja, pura pinche sabrita, se nota ni de tragar. Que puras cosas que tienen, cáncer hay de la calle. Y van una gorra y a otra. Pues bajen, quitan huevos al dominio de la mente. ¿Saben a los cuántos años se me paraba el garrote? A los 12 años. Ya tenía barba y bigote. Y no había qué hacer. Y le dije, señor pura. Me bañé, se murió mi tío. Por cierto, me traigo la tuberculosis. Y sabe que se me levantó el vagado y le pasó eso. Y yo estoy arrojando. No, eso se llama masturbación. No lo vuelvas a hacer. He tenido más de ocho mujeres jóvenes, bonitas, encuadraditas.